Bien, estamos en presencia de Ariel Bollino, el intendente de la localidad Embajador Martini, para dialogar una nueva reunión del COE local, que bueno, con algunas novedades para la localidad. Ariel, buenas noches. Hola, buenas noches Juan y buenas noches a todos, todas y todos. La verdad que sí, nos estamos reuniendo cada 15 días con el COE para ir evaluando lo que va pasando en la localidad y ir incorporando algunas cosas para el control. En este caso se va a invertir en un túnel sanitizador, que sería para desinfección de personas, que se va a poner en la entrada a la sala, a la posta. Bien, una novedad que no se ha visto todavía en las localidades del norte. No, esto es una... la doctora vino en la reunión anterior que tuvimos, trajo esa inquietud. El centro de acopiadores colaboró hoy con un dinero con 50.000 pesos a la sala, a la comisión y ahí al centro asistencial. Y bueno, en conjunto con la cooperadora y la doctora, el municipio y gente que aportó dinero para poder comprarlo, tiene un costo de más o menos alrededor de 6.000 pesos, porque entre lo que sale más el flete y bueno, el líquido, creo que nos pareció una buena oportunidad de poder comprarlo. La doctora estaba contenta porque ella trajo la inquietud con los 50.000 pesos del centro de acopiadores, más lo que había y que puso la municipalidad y gente, se pudo comprar. Ahora, está comprado en Córdoba, calculo que la semana que viene la otra va a estar acá y se colocará frente a la sala para la desinfección de las personas que van a ir entrando. Bien, bueno, también hoy en la reunión se habló de la posibilidad de comprar un sensor para medir la temperatura de las personas. Sí, es como venía diciendo todo este tiempo atrás, que uno, mientras no hay gente que ande, no es tanto el riesgo. Pero bueno, hoy ya al abrirse más la gente a salir a trabajar, hoy estuvimos charlando también con la apertura de albañiles, el otro día con la apertura de las tiendas online, ya empieza a circular cada vez más gente en la localidad. Tenemos la cosecha y, bueno, ella va a comprar un sensor para medir la fiebre. Eso se le va a dar a la policía para que, bueno, se controle la fiebre por ahí a los transportistas cuando están descargando, o personas que por ahí, viajantes que vienen de afuera. O sea, para tener un control, como venimos diciendo, interno adentro del pueblo. Bien, en otra nota hablamos, Ariel, del comportamiento de la gente de la localidad, que ha acatado muy bien las órdenes, no solo el distanciamiento en los lugares públicos, sino también en que después de la hora 18 ya el movimiento en la localidad es 0%. Sí, la verdad que la gente durante el día anda, es lo que venimos diciendo, pero lo bueno es que la gente comprende, gente vamos a ver circular durante el día, que lo hablamos con el oficial, porque, bueno, la gente va a hacer los mandados, va a comprar una cosa, tenemos una cosecha que está andando el productor, el transportista, está haciendo la corta, pero se circula, que va a la estación de servicio. Pero lo bueno es que en los lugares donde vos ves gente, está el distanciamiento y más que uno o dos personas adentro no hay, que también muy buena la predisposición de los comerciantes de no poner mucha gente adentro. Por ejemplo, otra vez en la cooperativa, no entran más de uno o de dos, por ahí uno se olvida, uno mismo se olvida, va a entrar, y no, y ves que te dicen, no, hay dos, y salís, porque me ha pasado que uno por ahí en el apuro, cuando ves dos personas, te retirás. La verdad que el embajador ha tomado una conciencia bastante buena dentro para poder cuidarnos, que es lo que vemos. En cualquier negocio que se junta mucha gente, el distanciamiento está y nunca hay más de dos o tres personas adentro, depende del espacio que tengan. Así es. Bueno, Aurel, agradecemos estos minutos después de la reunión y bueno, buenas noticias y positivas que siguen siendo para la localidad y preparándose de frente a esta pandemia que está viviendo el país y todo el mundo. Sí, yo creo que tenemos que seguir cuidándonos, como siempre y como lo dicen los médicos, las autoridades que están arriba de nuestro, la única vacuna que hoy tenemos es el distanciamiento, lavarnos las manos, cuidarnos y cuidarnos entre todos. Y si llegáramos a tener algún caso, ser solidario con las personas, con la familia, siempre lo vuelvo a repetir, porque de esto ninguno estamos libres y tenemos que cuidarnos entre todos. Un abrazo para todos. Muy bien, Aurel, gracias. Gracias. Gracias.